...de la licenciatura de Curaduría y Gestión de Arte y la Maestría de Arte Contemporáneo. Nos vamos a dejar en compañía de las directoras de la licenciatura, Luciana García Belvey, y de la maestría, María Elena Babino. Ellas nos van a hacer un repaso de los tópicos que más nos van a interesar, recorrer en estas dos licenciaturas y maestría. Cualquier pregunta sugerimos hacerla por el chat, y luego va a haber unos minutos de posibilidad de charla entre todos. Los dejo entonces en compañía de Luciana primero y de Malena Babino luego. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a comenzar, justamente como decía recién María, para orientarlos, para darles mayor información. Imaginamos que todos los que están aquí presentes en este entorno virtual están con ganas de emprender o continuar sus estudios o de grado o de posgrado, que luego Malena se extenderá. No me voy a adentrar puntualmente a comentar cuestiones básicas de la curaduría, porque imaginamos que muchos quizás ya están al corriente de estas cuestiones, de qué se trata esta nueva, no nueva, pero sí una profesión que está en franco crecimiento y auge. Solo vamos a puntualizar algunas cuestiones para que los tengan presentes. Justamente, SAD es una de las primeras licenciaturas que se abrió en nuestro país relacionada con la curaduría. La curaduría es una práctica, como decíamos recién, que quizás comenzó mucho más relacionada a algo informal, se fue con los años delineando claramente y se fue perfilando como una profesión como muy fuerte, muy sólida en el campo de las artes visuales. En Argentina podemos sentar un poco como una cierta periodización de los primeros curadores, entre comillas, profesionales, que van a ejercer con total profesionalización en nuestro campo hacia finales de los 80 y ya con mayor énfasis hacia los 90. A nivel internacional también es un periodo donde más o menos la curaduría se va profesionalizando y desarrollando. Y bueno, como probablemente muchos de ustedes sepan y conozcan, uno de los principales objetivos de la curaduría es realizar y producir exposiciones. Aunque no es la única, y eso también es una muy buena noticia para todos nosotros, los que ya ejercemos la profesión y ustedes que están con ganas de introducirse en este mundo maravilloso, que verdaderamente la curaduría está tomando cada vez más aristas y va como modificando o incorporando cada vez más funciones. Tenemos, qué sé yo, trabajos tanto en el contexto institucional, podemos trabajar relacionados a museos, a fundaciones, a galerías, a espacios donde tienen quizá colección o producen permanentes exhibiciones, también es una práctica profesional que permite perfectamente desarrollarla de manera independiente, estamos permanentemente en contacto con artistas desde ya, con familias de artistas, podemos trabajar y desarrollar nuestra profesión en archivos, en gestión de obra, justamente con artistas o quienes hayan legado su trabajo. Y bueno, luego todo lo que uno ya conoce, que es más concretamente la producción, la investigación, algo que por ahí no está quizá tanto en foco, pero bueno, dentro de lo que es el ámbito de la curaduría, si les interesa la historia, si les interesan las humanidades, la curaduría también brinda un amplio campo de desarrollo en ese sentido, mucha investigación también, para llevar a cabo una buena curaduría y una buena exhibición, a mi entender, y creo que aquí muchas lo compartimos, hay que empaparse mucho de los temas, hay que conocerlos en profundidad, hay que investigar, bueno, tener un conocimiento gasto de la historia del arte, así que bueno, eso es un poco un panorama general que les queríamos comentar en relación a lo que es la aplicación concreta y práctica de la curaduría en general, y pensando concretamente en la licenciatura que tenemos en SADE, creemos que es un diferencial muy importante, uno puede ir viendo que, por lo menos en Buenos Aires y en Argentina, hay otras instituciones que tienen carreras similares, pero SADE tiene un foco muy importante, como su nombre lo indica, no solo en la curaduría, sino también en la gestión, hay otras carreras que por ahí son historia del arte y curaduría, o curaduría combinado como con otras disciplinas, SADE viene de una tradición de otras carreras que acompañan, que han nacido en realidad en esta casa de estudios, justamente más ligado como a las ciencias duras y al ámbito de la finanza, así de la economía y de la administración, por lo que ese es un fuerte en SADE y es un valor agregado, creemos, quienes por ahí, yo me formé como historiadora del arte, quienes venimos de otro tipo de carreras, sabemos que toda esa parte luego uno tuvo que ir incorporándola a partir de cursos de especialización, o mismo en la propia práctica, con nuestros alumnos siempre hacemos esos comentarios, que quienes nos gusta más el arte y las humanidades, por ahí escapamos y le pasamos un poco de costado a esas otras disciplinas, pero confiamos y creemos y lo vemos permanentemente en la práctica habitual, que es una parte muy valiosa, saber cuestiones legales, saber armar un presupuesto, saber planificar, hacer un cronograma, ¿por qué no? Hacer un plan de negocios, no hay que tener priorito tampoco en pensar que el arte puede ser una salida concreta, laboral, muchos de nuestros alumnos que también es algo muy valorado y muy valioso, uno va a ir a lo largo de los años, yo hace muchos años que he de clases en SADE, lo charlamos siempre con el resto del equipo, nos vamos encontrando con alumnos o con graduados que rápidamente se insertan en el ámbito laboral o que ellos mismos producen sus propios emprendimientos y sus propios proyectos, así que eso creo que creemos todos en SADE, que es un valor agregado, también en relación justamente a la relación alumno-docente, los grupos de SADE no suelen ser muy numerosos, por el contrario, son grupos medianos, que esto permite generar un muy buen vínculo y una cercanía, si se quiere, entre el cuerpo docente y los alumnos que se van inscribiendo a la carrera, y hay como una, hay unas ganas siempre en general de todos los docentes de acompañar, de tratar de, bueno, de evacuar las consultas más allá de lo que sea propiamente de nuestras materias, a partir de estas inquietudes que pueden surgir, o si nos van comentando que tienen algún proyecto entre manos, ¿no? Yendo a lo concreto, que por ahí es lo que más les interesa saber, y luego hacia el final, como decía María, vamos a dejar unos minutos para que vayan haciendo preguntas, si de algo que tanto yo como Malena comentamos quieren que profundicemos o que ampliemos, lo podemos dejar para más adelante. La carrera está planteada para que dure cuatro años, como todo es un ideal, es una propuesta, cada quien lo hará a su ritmo, pero eso es un poco el planteo, el título es un título de alcance nacional, y que obviamente con las equivalencias necesarias, si uno quisiera, también puede presentar el título en el exterior, el título es de licenciado, o licenciada en curadoría y gestión de arte, y que también tiene como trabajo final una tesina, si eso se hace al final de la carrera, cuando uno cursa todas las materias y va correspondientemente rindiendo todos los exámenes finales, hacia el final de la carrera hay una materia específicamente diseñada para acompañarlos a ustedes en organizar, en instrumentar esa investigación, y luego de hacer esa defensa de tesis ya obtienen su título. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto está planteado para que dure cuatro años, pero de todas maneras, si por algún motivo ustedes no concluyen o quieren hacer algo más rápido, por decirlo así, hay un título intermedio de curador o curadora de arte a los tres años. ¿Sí? La nómina total de materias son 32, ¿sí? En general, no todos los años, ni todos los cuatro trimestres, pero está planteado para que se haga una cursada de entre tres o cuatro veces por semana, sobre todo en los últimos años, hay quizá menos cantidad de materias por semana, los primeros años en general son cuatro, y además de las materias obligatorias, hay cuatro optativas, ¿sí? Que bueno, eso después pueden consultar el plan de estudio para ver mayores detalles al respecto, obviamente, y tienen obviamente que las materias, digamos, específicas de la disciplina, hay tres curadurías, hay cuatro historias del arte, hay otras materias también como de profundización sobre arte argentino, sobre arte latinoamericano, sobre patrimonio, y bueno, todas estas otras materias que antes comentábamos que tienen mucho más que ver con la gestión, ¿sí? Creemos que también dentro de lo que es la licenciatura en SAD, un importante plus o diferencial es que nos interesa también que todos los docentes que estén a cargo de las materias, en la mayor medida al menos, sean profesionales que estén activos, que estén trabajando, que también tengan experiencia y ese know-how para transmitirlos a ustedes, más allá de lo que meramente dicta el programa, ¿no? Por decirlo así, que les puedan plantear experiencias propias, que estén trabajando, que hagan curadurías, que tengan obviamente un desarrollo profesional dentro del campo de las artes, la mayoría de nuestros profesores lo tiene, eso, y también dentro del marco de la carrera ustedes van a tener, además de esa tesina que ya les mencioné, para finalmente obtener el título, también en el último año, dentro de las experiencias que proponemos, que siempre lo vemos como algo muy valioso, y los alumnos que han a lo largo de todos estos años asistido justamente a este tipo de propuestas, también así lo manifiestan, es que también hay una realización de una exhibición, ¿sí? Y bueno, desde ya esto es como una aplicación muy concreta de todo aquello que ustedes van a ir estudiando a lo largo de los años, para poder desarrollar una selección de obra, escribir un texto curatorial, armar todas las instancias relativas a la propuesta de la muestra, presenciar y realizar el diseño del montaje, y también, además de esto, y ya cierro para darle lugar a Malena, algo que nos interesa y mucho, y también estamos con nuevos programas para ampliar en este próximo año, es darle mucha fuerza a oportunidades que ustedes puedan tener como alumnos de SAD en inserciones de prácticas profesionales, de pasantías, de ir a empezar a tomar contacto con distintas instituciones, mismo los profesores, muchas veces los convocan a participar de alguna producción de alguna muestra en la que estén involucrados, o de algún montaje, o de alguna experiencia, en todas las materias también alentamos a que hagan, en algunas instancias, de salidas, de visitas, y que vayan teniendo un contacto real y concreto con el contexto artístico local. Bueno, creo que no me olvidé de nada, María, ¿pensás que me faltó comentar algo? No, 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 está perfecto, muy buena síntesis. Me faltó una mano para luego al final, si hubiera alguna duda, lo evacuamos otra vez el chat, así que le damos paso a Melina. Gracias. Bueno, Luciana, muchas gracias. Creo que fue muy global y cualquier cosa, como decís, lo que haya quedado para profundizar o preguntar, está la oportunidad. Bueno, bienvenidos a todos. Yo quiero hacer un breve comentario. Ahí ustedes verán María Elena, y en varias ocasiones me han nombrado como Malena. Bueno, María Elena es el que está en el documento, pero en general en SAD y en la vida. Casi todos me conocen como Malena. Bueno, nosotros es un gusto tener estas charlas porque nos entusiasma mucho que la fuera, que los que están pensando en hacer una carrera, se fijen en nuestra oferta académica. Estamos sumamente orgullosos de lo que hemos transitado en los muchos años que ya abrimos este departamento. Luciana lo comentó, si bien en los años 80 empezó a funcionar a nivel internacional este fenómeno de la curaduría de arte, esta se venía practicando de manera, no diría intuitiva, pero sí observando de qué manera este fenómeno, que fue el que promovió la aparición de la curaduría, que tiene que ver con la apertura, la ampliación de los públicos y la expansión de los museos, de las salas de arte, de las bienales, de los documentos, de los múltiples eventos relacionados con el arte, que a partir de los 80 se fue dando en el mundo, demandó al campo universitario una carrera que diera la posibilidad de profesionalizar la práctica. Los que venimos haciendo curaduría en los años 90, los que nos graduamos en la universidad en los 80, fue la generación que empezó a enseñar curaduría en las carreras que incipientemente empezaron a abrirse en la Argentina, pero como carreras de posgrado. O sea, curaduría de arte, en sus diferentes variaciones, fue apareciendo como posgrados o de la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, o de las universidades que se abrieron más o menos en la década de los 90, UNSAM, UNTREF, o las universidades antológicas, como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Tucumán, y fue verdaderamente SEADE quien abre la primera carrera de grado. O sea, la universidad que fue, digamos, la punta de lanza de esta formación universitaria que empieza con una licenciatura, la licenciatura, yo no me acuerdo del 2000, a ver María, vos tenés memoria, el año empezó... 2005. 2005, sí. Debería acordarme, yo también soy piedra fundamental de la carrera, digamos, estoy desde que empezó. y sigue año a año creciendo, eso nos envalentonó como para que los estudiantes que hacían el grado en SEADE pudieran tener una oportunidad de hacer también el posgrado. De ahí que se presentó un diseño de maestría a la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la institución que valida y que aprueba los proyectos de carrera, bueno, dos meses antes de la pandemia salió la aprobación de la CONEAU sobre la creación, sobre el comienzo de la maestría en curaduría de arte contemporánea. O sea que nosotros tenemos un trayecto, digamos, un historial, mucho más breve que tiene la licenciatura, pero nos recostamos en esa experiencia de la licenciatura. Y esta va a ser la tercera camada de inscriptos, estamos muy contentos porque vamos superando año a año la inscripción, y se piensa esta maestría como una profundización de todo aquello que se enseña en la licenciatura. La curaduría, como dijo Luciana, sospechamos que ustedes ya lo conocen, o al menos tienen una idea de lo que es la curaduría, pero para avanzar un poquito más yo diría que es una escritura en el espacio, real o virtual. Espacio público, privado, museo, galería, centro cultural, plaza, aire libre, murales, digamos, y la web. Por cierto, ahora la curaduría en la web y el flujo informático nos habilita nuevas y extraordinarias modalidades curatoriales. Pero sea en cualquiera de sus soportes o circulaciones, siempre es una escritura que intenta, que se plantea una duda o una posibilidad, un enigma o una pregunta, no parte de una pregunta, ya sea que uno quiera curar un artista determinado, ya sea que uno quiera curar un periodo de la historia del arte, o ya sea que uno quiera curar un colectivo de artistas, pero siempre supone algo así como una pregunta ante un hecho. De la misma manera que surge en el campo de la ciencia. La ciencia nace de una pregunta, formula hipótesis y después ratifica o rectifica. Bueno, en ese proceso también se debate la escritura curatorial. Escritura que nace en solitario, digamos. Un curador o una curadora se plantea una pregunta y durante el tiempo que fuere, esto es muy variable, trata de resolver ese dilema mediante una investigación, profundos estudios, que después van a ser el soporte de esa implantación de la curvaría en el espacio físico, virtual o el que fuere. Y cuando comience esa implantación en ese espacio, va a requerir de una dinámica que ya no va a ser en solitario, sino que va a ser cooperativa. En cooperación con directores de museo, directores de galería o directoras, o funcionarios de ámbitos públicos, si uno quiere hacer la curaduría. Personalmente yo fui curadora muchos años de la colección del Ministerio de Educación de la Nación, o sea que mi diálogo era con funcionarios. Entonces uno tiene que empezar a comprender también las dinámicas que se presentan o en los espacios de gestión pública o en los espacios de gestión privada, pero siempre con interlocutores que van a tener otros saberes y que van a compartir con los curadores estos saberes. Si pensamos, por ejemplo, en una curaduría, en un museo, o en una sala de arte, nosotros vamos a tener que interactuar con diseñadores, con montajistas, con iluminadores, con los responsables de las reservas técnicas, tenemos que tener interlocución con quien maneje los préstamos de obra, entonces todos esos conocimientos vamos a tener que conocerlos. Si bien no vamos a ser nosotros quienes iluminemos o quienes hagamos el diseño gráfico, pero esa escritura, una cosa que me parece, yo siempre insisto en esto, ese primer momento que fue en solitario o un soliloquio, se convierte en una interacción y en una sinergia que a veces nos hace repensar lo que nosotros habíamos imaginado en un comienzo en nuestro virtual montaje, porque los iluminadores saben mucho, los montajistas también son todos saberes que a lo largo del tiempo se van profesionalizando, en muy poco tiempo, en un periodo bastante corto, pensemos que la historia del arte abarca la historia de la humanidad, y el fenómeno de la curaduría es fines del siglo pasado y comienzos de este. Para ir ya más en concreto con nuestra oferta académica, la maestría tiene 19 materias y seminarios, digamos, materias, son 14 materias y 5 seminarios, 15 materias y 4 seminarios, que se desarrollan a lo largo de dos años y muy concentrados en los días viernes de manera vespertina y sábados de mañana. Cada materia dura 6 clases, o sea, a lo largo de 6 clases o 6 encuentros ustedes van a tener gestión curatorial, estética, arte latinoamericano, arte contemporáneo global, etc. Y durante cada día, cada clase, son 4 horas de pulsada, reloj. Ese diseño permite que la gente que hace maestría, que es generalmente gente adulta, que trabaja, que tiene ocupaciones, que tiene una profesión, pueda combinar la dinámica personal, la dinámica profesional, con el estudio de esta maestría. Dentro del corpus de materias, del plan de la carrera, lo que se llama el plan de la carrera, que ustedes lo pueden consultar en la web, hay materias de orden más teórico-especulativo y materias de orden más prácticos. Materias de orden especulativo, estética, por ejemplo, estética 1, estética 2, que sería algo así como filosofía del arte, que es una materia de carácter reflexivo, pensar la estética contemporánea, desde el punto de vista más teórico, más filosófico. Luego tienen materias como teoría curatorial, en donde se analizan distintos enfoques curatoriales, pero enfoques también desde el punto de vista de sus propuestas teóricas. Luego hay una materia distinta, o sea, distinta pero parecida, que es gestión curatorial, que es de carácter más práctico. ¿Cómo son las gestiones de los distintos ámbitos donde se desarrolla una curaduría? ¿Cómo pueden ser los distintos ámbitos donde ustedes van a entrar en acción cuando quieran hacer una curaduría? O sea, teoría curatorial sería distintas tipologías curatoriales, gestión curatorial es lo que hace a los protocolos, de los préstamos de obras, cuestiones de carácter procedimental. Luego tienen materias que serían del ámbito de la historia del arte, y ahí tienen arte contemporáneo global, arte argentino 1 y 2, latinoamericano 1 y 2, pero vistos desde una manera diferente a cómo se ve en la licenciatura. Ustedes me dirán, con razón, bueno, si ya vimos arte latinoamericano en la licenciatura, digamos, qué sentido tiene arte latinoamericano en la maestría. Bueno, que el enfoque de argentino y latinoamericano y arte contemporáneo global tiene que ver con buscar algunos nudos problemáticos y no historizar de manera abarcativa cada una de estas cada una de estas materias. Hay una materia que suele gustar mucho, que es diseño y montaje de exposición, ahí también lo tenemos en dos niveles, diseño 1 y diseño 2, donde se trata de arremangarse y ponerse a pensar el montaje. Primero, el diseño de las salas, ahí, por ejemplo, tienen que interactuar claramente con los agentes que se ocupan de eso en los museos. Y después tienen también otras materias que tienen que ver con el fenómeno de la investigación. Metodología de la investigación, que no es la materia que les va a enseñar a hacer la tesis, porque para eso van a tener esa otra materia, que es taller de tesis. Pero sí en metodología de la investigación ustedes van a tener las herramientas necesarias como para investigar. La curaduría es una investigación. O sea que ese es un campo que ustedes tienen que dominar muy bien, encuestas cualitativas, cuantitativas, saber qué preguntas hacerle a un archivo, qué preguntas hacerle al taller del artista, si ustedes van a trabajar a un artista contemporáneo. Bueno, estos saberes se los va a proveer la materia de metodología de la investigación. Mientras que el taller de tesis es la materia que los va a llevar de la mano para poder triunfar en la escritura de la tesis de maestría. Además, cabe comentarles que estas dos materias, digamos, quienes dictan estas dos materias están articulando dinámicas y metodologías que permitan trazar como una continuidad entre una materia y la otra. O por lo menos que se trabaje coordinadamente. Luego, también me interesa señalar mucho algo que Luciana comentó anteriormente. Y es que en SAD se hacen curadurías. Los estudiantes de grado y de posgrado hacen curadurías. Y les puedo asegurar que para quien tiene un recorrido de formación universitaria en este campo, poder hacer una curaduría con la ayuda de los docentes da una tranquilidad extraordinaria y además les da currículum porque ya, digamos, suman a su know-how una curaduría hecha. También comentarles que egresados de SAD y egresados de SAD para fortuna de la universidad vienen ocupando espacios como directores o directoras de galerías. Puedo mencionar la galería Ann Gallery, puedo mencionar ayúdenme, Luciana y María, la de Selva Negra, gracias, o trabajan en el Museo de Arte Moderno, el Museo Sibori, tenemos una egresada de nuestra licenciatura que es la actual directora del Museo Provincial de Bellas Artes de Tucumán. Estamos muy orgullosos de muchísimos egresados que salen de grado o de posgrado del departamento y se insertan en la práctica real y concreta para la cual fueron formados en centros de gestión pública, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí hay en diversas áreas del gobierno de la Ciudad varios egresados de la carrera. Y también señalar muy enfáticamente ese gran diferencial que es el que señaló también Luciana, el hecho de que prácticamente todo el cuerpo docente está conformado por gente que investigamos, hacemos curaduría, hacemos gestión, tenemos amplia experiencia en esas digamos, en esos quehaceres. Entonces, van a interactuar con profesores que saben de lo que hablan y que tienen la experiencia y eso es extraordinario porque es un aliento esa pregunta ¿voy a poder trabajar de esto? Sí, van a poder trabajar de esto. Sí, claro que sí. Ahora, esto no quiere decir que les vamos a dar un trabajo, lo que sí quiero decir es que cada vez más el arte es un fenómeno en expansión. digamos, incide en el PBI de los países, mueve la economía de los países. Yo no me voy a referir a los Estados Unidos, no me voy a referir a Europa, me voy a referir a América Latina. Pensemos cómo se mueve México, cómo se mueve Brasil con el arte. Son realmente factorías que bueno, son modelos a seguir. ¿No? La de San Pablo es una de las modelos más importantes. Exactamente. O sea, cuando México o Brasil salen al mundo salen con su arte. Y en la Argentina cada vez más están armando museos en las áreas de gestión gubernamental. Me refiero no solamente nacional y provincial sino también municipal. Hay muchos municipios que están abriendo pequeños museos que cada vez más ahí donde vivió un artista bueno, de tanto en tanto se abrió un pequeño museo municipal que después se va a configurar como un gran museo de referencia para historiadores, curadores que quieran digamos nutrirse o utilizar esos acervos. Bueno, los podríamos invitar a inminentes inambulgaciones de egresados de nuestra carrera no sé, el lunes próximo creo que tenemos una inauguración de un egresado de un estudiante de la maestría. a este viernes. A este viernes vale. Bueno, hay directores y vice-directores y directoras de museos dando clases en la maestría, ustedes pueden ver el currículum del cuerpo docente, lo tienen en la página web, esta jornada es informativa de manera que tanto Luciana como yo hemos hecho unas pinceladas ya que hablamos de arte a unas pinceladas muy generales sobre nuestra oferta académica pero por supuesto puede haber muchas dudas las podemos canalizar a través del chat o a través de este momento que nos podemos tomar pero luego de que termine nuestro Zoom ustedes pueden contar con nosotras dos para María Cuevas que es la coordinadora del departamento que también es un referente extraordinario para digamos docentes y estudiantes así que las tres estamos disponibles para la licenciatura exactamente hay varios profesores egresados también sí 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 exacto así que bueno yo me llamo a silencio por el momento si a través de los de los coordinadores de este encuentro Emanuel o Candés quieren pirotear la dinámica que sigue nos invitamos a a escucharlos o María no estoy viendo que Virginia quiere hacer una pregunta Virginia estás muteada levantaste la mano puede ser hay una pregunta en el chat te escuchamos sí ay mira yo te cuento ya que levanté la mano te voy a explicar cómo viene la mano yo me estoy por jubilar ¿no? pero me gusta todo lo que es el arte y todo eso y un día yendo a la alianza francesa que ahí siempre exponen vi de Nilo Blanco una fotografía se llamaba Nilo Blanco así yo la vi y abajo de todo bueno leí curadora y a mí me llamó la atención digo que es curadora y de ahí empezó todo esto hace como tres meses que estoy buscando porque terminé el año pasado el secundario estoy buscando a full donde puedo estudiar la carrera no sé si pero el día de mañana para trabajar o algo a mí que me gusta que me ayude más porque qué sé yo yo me gusta leer me gusta salir me gusta todo y yo dije esto lo quiero hacer no sé si mañana bueno Dios quiera que no pero me muero pero bueno sé lo que es la curaduría qué sé yo esas cosas que uno se le pone en la cabeza lo que sí que lo que averigüé no encuentro un lugar que sea dentro de todo no gratuito sino moderadamente para lo que pasa que lo de ADE es caro yo eso no lo puedo pero me dijeron que en el Ministerio de Educación no algo de cultura estuve llamando ahí pero no 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 me pude comunicar y realmente no no hay un lugar yo vivo en Merlo igual si tengo que viajar a Capital viajo pero no hay un lugar físico donde poder entrar para para poder estudiar yo no sé si la carrera a los cuatro años lo voy a llegar a hacer no sé si me va a dar la cabeza bueno también tenemos cursos de extensión pero bueno ahora justo estamos hablando de la licenciatura y de la maestría pero a veces uno cuando no conoce mucho el campo o querés de a poco ir empezando como es tu caso que por lo que comentás digo a veces por ahí la sugerencia es aunque sea en detrimento de lo que estamos proponiendo que es que se inscriban a la licenciatura o a la maestría bueno podés ir viendo algunos cursos cortos que hay muchísimos en distintos ámbitos mismo en SAD para ver si eso es lo que a vos te interesa para ir metiéndote a poco bueno después con un panorama un poco más certero ahí sí podés dar el paso de anotarte algo que no hemos dicho aquí hay otro también otra consulta es la metodología o el modo de cursada y todo eso que también por acá habían comentado y vos que también decías que vivías lejos la cursada que nosotros tenemos que también es algo bastante innovador o por lo menos dentro de lo que es la oferta académica en Buenos Aires en Argentina desde que se instaló la pandemia como todos sabemos ahora estamos en el Zoom si bien estamos impulsando que cada vez haya mayor presencialidad nuestra cursada es totalmente flex así se llama nuestra modalidad que supone algunos casos específicos como el que acaba de exponer Virginia que vive lejos o por acá alguien también comentó que vive en el interior eso no hay ningún problema yo soy hola puede ser que sea también la cursada totalmente online nuestras aulas están equipadas para que aunque el docente esté en el aula dando la clase quienes no puedan acceder presencialmente al encuentro puedan conectarse un Zoom en donde ven en vivo la clase aprovecho para responder la otra pregunta que apareció antes la licenciatura como les decía tiene en promedio pero también como tope una cursada de cuatro días no más no hay cursadas de cinco días a menos que ustedes quieran hacer más materias por cuatrimestre entre tres y cuatro materias siempre los días de cursada varían año a año según la oferta no todas las materias se dan les pido que apaguen un poco los micrófonos hasta que vayamos respondiendo y nos manejemos sino por el chat para dinamizar un poco y que no haya mucho ruido de fondo les decía la cursada es entonces de este modo cada cátedra tiene la libertad de proponer si es enteramente presencial o tiene alguna dinámica mixta hay algunos encuentros que son de salidas como dijimos antes y demás pero bueno eso cada uno lo va a ir arreglando con su docente y en cuanto a los días de cursada que fue otra de las preguntas que apareció por ahí creo no sé si después Cande o Manuel recogen alguna otra pregunta que se nos pudo haber escapado varía día a año pero en general las cursadas son de lunes a jueves los viernes suelen estar libres pero alternativamente por eso según la oferta académica de cada cuatrimestre pueden tener o inglés o alguna materia optativa nosotros en la licenciatura también proponemos que haya dos niveles de inglés un inglés enfocado obviamente en la vida profesional no específico pero sí un nivel como o sea un inglés que pretende tener un muy buen nivel para desarrollarse profesionalmente y se puede homologar si ustedes tienen First Certificate 8F o algún certificado internacional análogo se puede presentar una equivalencia para tener esas materias como dadas los dos niveles de inglés también si tienen otras carreras eso es algo que a veces sucede uno como decía recién Virginia por ella de grande o teniendo otra carrera previa o habiendo hecho algún otro recorrido académico que no fue del todo fructífero o que no les pareció y no lo concluyeron pueden presentar en el caso de la licenciatura esos planes de estudio previos para alguna materia también tener alguna equivalencia ¿se nos pasó alguna otra pregunta por el chat? costos y dinámicas puntuales o las facilidades eso con los chicos de comercial mejor y los asesores lo van a saber responder hay varias preguntas en el chat hay varias preguntas en el chat porque por ejemplo la maestría es de dos años dice Sandra sí la maestría es de dos años sí yo dije que quienes no terminan la licenciatura a los tres años se puede tramitar un título de curador digamos no licenciados como una especie de tecnicatura sí un título intermedio sí el docente Sandra esta es la pregunta de Sandra Sandra sí si vos tenés título previo podés hacer la maestría en ese caso comunicate si te interesa una entrevista conmigo y lo charlamos porque en principio estarías habilitada para hacer la maestría después sí se incluye parciales y finales sí 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 puede ser todo cada cátedra de nuevo puede puede implementar algún sistema de evaluación concreta pero de nuevo los que viven lejos o los que no puedan llegar presencialmente eso cada cátedra determinará que es lo más adecuado piensen que aunque sea presencial está siempre esa instancia de que usted el caso excepcional de que no pueda venir a la presencialidad del aula puede conectarse a través del zoom como se hace con las clases ¿sí? María Ángel por ejemplo que es de Uruguay bueno tiene supongo que la inquietud ella es esa ¿cómo puedo cursar? ah, yo daste la mano ¿no? sí claro sí podés cursar de manera virtual sería bueno no sé si te preguntás por la licenciatura o la maestría pero en el caso de gente que no vive en Buenos Aires se les pregunta si tendrían la posibilidad de tener algún tipo de presencialidad sobre todo para alguna instancia de por ejemplo práctica de montaje de alguna muestra en las salas de SEADE o alguna práctica que se haga en algún museo o en alguna galería ¿no? pero en caso de imposibilidad eso no va a privar la posibilidad de cursar alguna de las dos carreras no sé a cuál te referirías María de Los Ángeles tenés la mano levantada sí gracias entonces lo que tengo entendido que se puede hacer virtual todos los exámenes y todo salvo cuando lleguen las prácticas y la carrera sería así la licenciatura cuatro años y para el que quiere hacer la maestría dos años más ¿no es cierto? su alma es obligatorio ¿no? eso es claro cada uno de los tanto la licenciatura la licenciatura otorga un título digamos que es un título de grado habilitante para ejercer la curaduría la gestión digamos hay mucha gente que no tiene maestría ni doctorado y que está activamente trabajando en este ámbito ahora si uno quiere tener una formación digamos tener una especialización estar más formado y ser más competitivo todos sabemos ¿no? que quien más títulos tiene más acceso tiene o más competencia o menos competencia va a tener cuando quiera acceder a algún tipo de trabajo en caso de que tengan un grado anterior y quieran hacer un posgrado la maestría es de dos años es decir la cursada es de dos años y el título se obtiene cuando presentan la tesis de maestría esa tesis de maestría generalmente se elabora a lo largo de dos años más o menos promedio dos años de cursada y luego de la cursada se hace la tesis que es la que habilita para obtener el título de magíster gracias ¿se aclaró? sí sí vale bueno es así así que después bueno cuestiones administrativas van por el conducto de Manuel y Candela que son las que van a los que van a evacuarles todas esas dudas y a ver no creo que lo que fue surgiendo lo fuimos contestando ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? por ahora lo hemos respondido todo bueno está buenísimo hay muchos que han comentado que son del interior o que son bueno de aquí de Uruguay habían dicho así que es que el Uruguay está buenísimo sí nosotros ahora en la maestría ya tenemos inscriptos dos alumnas que está una que es chilena y la otra que vive en Chile y también tenemos una que vive en Montevideo y tenemos otra que vive en Lincoln provincia de Buenos Aires o sea que no la presencialidad en ellas va a ser acotada todas dicen dijeron que sí que quieren hacer alguna porque además otra cosa que no dijimos ni Luciana ni María ni yo es que la facultad es preciosa digamos el espacio físico de ese AD es una maravilla ojalá yo cuando me formé cuando nos formamos con Luciana en la universidad en la UBA en la facultad de filosofía de letras hubiéramos tenido las instalaciones que tenemos ahora para dar clases porque es un lujo es un lujo es un lujo y aparte destacar que todas las aulas son híbridas están preparadas para dar la clase de forma híbrida o sea que eso es una posibilidad muy interesante inclusive inclusive tenemos un auditorio donde hay conversatorios y hay se puede hacer seminarios y charlas con artistas con referentes cuando hay invitados internacionales invitamos a cada invitado y colega internacional que yo que viene a Buenos Aires tratamos de traerlo para para que dé alguna conferencia ahora en este auditorio así que ese también es un digamos es un puntito que se agradece sí exacto yo yo en la UBA pregunté para inscribirme en la UBA pero me dijeron que hasta finales de octubre de este año recién me puedo anotar bueno lo que pasa es que ya terminó en la UBA la inscripción para el 2023 entonces sería inscripción para el 2024 normalmente los periodos de inscripción son digamos en el segundo semestre al final para el año siguiente bueno en el caso de la licenciatura que no lo dijimos todavía siguen abiertas las inscripciones las clases inician el 20 o sea el lunes próximo así que estén atentos o si están pensando estamos próximos a arrancar pero de todas maneras como justo luego hubiera un feriado y demás desde el rectorado se decidió extender por esa primera semana de clases las inscripciones de manera que si todavía están en dudas o están viendo si se anotan o no pueden incorporarse igualmente hacia el final de mes teniendo la posibilidad como justamente nuestra cursada es híbrida van a tener acceso a la clase grabada de la primera clase si es que se la perdieron y también los profesores están en sobreaviso de esta situación cosa de ponerlos al tanto de esa primera clase que pudieran haberse perdido para poder incorporarse a la licenciatura también obviamente tienen a diferencia de otras universidades como recién aquí comentaban tienen la posibilidad de ingresar en agosto ahí lo que por ahí les pedimos es que si ingresan en agosto solo para que a ustedes se les ordene mejor el plan de estudio porque como dijimos no todas las materias se dan en todos los cuatro trimestres ahí una vez que ingresan como alumnos bueno se contacten con la Secretaría Académica y conmigo y que los orientemos en cuál es el mejor diseño para poder ir haciendo las materias en tiempo y forma ¿sí? Sí no porque le aclaro a la otra señora que no no sé quién es no le veo el nombre que de paso por las dudas lo repregunto que no tiene curso de nivelación o curso de ingreso de esta universidad por ejemplo a diferencia de la Cuba para decirle a ella o de El Salvador por ejemplo que son tres semanas y que yo averigué en El Salvador a la mañana y la verdad que había que ir presencialmente la verdad que a mí con mi trabajo se me complicaba así que bueno eso Gracias por el comentario Lo dije el turno Gracias por tu comentario es cierto no hay ningún curso ingreso ni ciclo básico ni nada previo ustedes ingresan el primer año y el primer día tienen la primera materia obligatoria de la carrera y la cursada es durante algún tiempo ese año tuvo doble turno pero ya desde hace varios años estamos todos enfocados a que sea solo turno de noche porque es el de mayor demanda así que la carrera la licenciatura tiene una carga horaria de cuatro horas reloj que se dividen en dos horas y media de cursada sincrónica o presencial o virtual o híbrida de 19 a 21 a 30 y bueno luego cada cátedra va a ir complementando con esas horas con algunos trabajos o envíos de materiales de manera sincrónica para completar las cuatro horas reloj por materia por periodo ¿sí? por semana digamos así que bueno eso me había faltado aclarar de 19 a 21 a 30 de manera sincrónica y algunos otros complementos que cada cátedra irá implementando ok bueno si me disculpan yo tengo que estar en otro lado me retiro por favor como no un gusto un gusto gracias a todos buenas noches buenas noches buenas noches gracias ¿tienen alguna otra consulta o pregunta? hola hola Meli dijeron que la maestría comienza el 14 el lunes comienza la licenciatura en abril la segunda semana de abril empieza la maestría la semana de 14 de abril para los que solo quieren hacer la maestría digamos sí 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 son dos cosas totalmente independientes ¿no? el que quiera ya tenga un título de grado puede acceder a la maestría y el que está recién iniciando hace la licenciatura y listo si no quiere seguir continuando no es para nada una obligación y es algo que esté articulado o sea sí porque somos de la misma institución pero no es que ambas cosas están relacionadas directamente perfecto perfecto no porque yo soy solo se accede con un título de grado claro yo soy docente recibida de la UNLP de actos plásticas con orientación a pintura y estaba buscando algo que tenga que ver con gestión cultural y con curaduría entonces había entendido en un punto que era estaban en conjunto como en la misma licenciatura y a la mitad de la licenciatura te recibís de curaduría pero ahora me entero que no son dos cosas aparte son dos cosas distintas o sea pero sí es cierto que la licenciatura tiene la posibilidad de que antes de terminar el cuarto año tengas un título intermedio como curadora o curador pero si quieres tener el título de licenciada tenés que hacer los cuatro años y después la maestría es un posgrado o sea una licenciatura es una carrera de grado y una maestría o un doctorado son carreras de posgrado que requieren tener un título previo de licenciado o sea una carrera de cuatro años previo por ejemplo los que se gradúan en la FADU no tienen el título de licenciado son diseñador o diseñadora gráfica pero tienen esa carrera en cuatro o sea hicieron esa carrera en cuatro grados o sea que están en paridad ¿se entiende? en mi caso que no me recibí de licenciada pero si soy profesora en la UNEDP si puedo vos hiciste el profesorado a ver en la Universidad Nacional de La Plata si hice el profesorado de artes plásticas con orientación en pintura bien y lo hiciste en la Facultad de Bellas Artes en la Facultad a los cinco años si perfecto bueno hay para el ingreso a la maestría digamos se ingresa con título de grado ¿cierto? de cuatro años tu caso que es una carrera que no te da que no te dio el título de licenciada pero si hiciste cinco años es un caso que está contemplado como porcentaje de ingreso a la maestría digamos el mayor porcentaje es para licenciados o egresados o sea ingenieros o lo que fuese títulos de grado completo pero tu caso es un título sería un título habilitante tenemos que tener una charla para que me expliques bien cómo fue tu estudiar tu plan de estudio estudiando tu plan de estudio pero en principio te diría que si estarías habilitada perfecto y de esa manera tendrías tendrías el posgrado me parece que me interesa esa esa forma digamos más la especialización la maestría quiero decir entiendo bueno pedí una charla en todo caso pedí una charla pedile a Cande que es la que está manejando todas las entrevistas personales conmigo y charlando listo muchas gracias bueno hasta luego muchas gracias si creo que no hay más preguntas inquietudes alguien más a ver la modalidad ya la dijimos la distancia también los horarios también sí creo que bueno ya hemos contestado todo sí bueno si no hay más preguntas nos despedimos nos despedimos bueno muchas gracias cualquier consulta se comunican con Emanuel nuevamente o con Candela García hola como va yo soy Candela la asesora de la maestría y la licenciatura ahí por Whatsapp no perdón ahí por el chat les voy a estar dejando mi Whatsapp y mi mail cualquier duda que tengan tanto de la licenciatura como de la maestría se comunican conmigo en cuanto a cuotas beneficios o cualquier cosa administrativa más o menos les comento qué valores estamos manejando como para que tengan una idea también la licenciatura hoy en día tanto la matrícula como las 11 cuotas están en 49.500 y la maestría está a 55 si este nada ahí recién ya les estoy enviando mi contacto me pueden hablar por teléfono me pueden llamar o me mandan un Whatsapp como ustedes más quieran o me mandan un mail y vamos charlando eso es como cada uno me refiere bueno nosotros nos retiramos si no hay más no hay más preguntas no hay más preguntas no bueno yo saludo a todos y reitero mi disponibilidad para cualquier entrevista personal muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias a todos gracias adiós 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 chau chau chau